Ahora, pintor del descontrol Asi que nos vamos hasta abajo Y yo palcala palcala Pala, pala palcala palcala Pa que se ponga a bailar Bájate bien despacio Bájate 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 Colomper Bien despacio Y ahora Es el delante terrey 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 terremoto pa tu cola terrey 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 y dios R, 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 la guacha se descontrola, R, 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 Pa' que te suelte y perreando, tú sude. Pa' que te suelte y perreando, tú sude. Todas las fibas con el culo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Todas las pibas con el culo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo En los controles ¡Luis Córdoba Remy!